Y el Latin Grammy es para... Álbum del año, ¿eh? ¡Wow! La persona del año, Rubén Blades y Roberto Delgado, y su orquesta. Sí, señor. El silencio se va con su conquista Comprendí aquella noche Que ya nunca más olvidaría su querer Al nacer La madrugada me volvió en su oscuridad Que parezca raro me hizo ver mi caridad Miren, primero, muchas gracias. Otra vez, una sorpresa. De verdad, una gran sorpresa. Yo tengo siempre una situación... He sentido algo, una ambivalencia sobre premios, porque ganarse un premio a expensa de que otro pierda nunca me ha agradado. Yo no creo que aquí nadie pierda. Es decir, aquí no es que sea yo mejor que nadie. Así que este premio lo aceptamos a nombre de todos los que están nominados. Porque aquí, en realidad, todo el mundo gana. Así que... Digo, aquí tenemos... Quiero agradecer a la gente del equipo que trabaja con nosotros. Otra vez, el éxito siempre es muy complicado. No es solamente mi éxito. El éxito de mucha gente que contribuye y hace que esto sea posible. Así que, aquí está Roberto Delgado. Está también... Rainier. Hable un momentito, eh. Hable un momentito, eh. Hable un momento. Este es el que hizo las cuerdas. Yo te haga... Yo te sostengo. Este es el ingeniero. Y este es la orquesta. Bueno, gracias, Venezuela. Viva El Táchira. Viva San Cristóbal. Gracias. Gracias. Costa Rica, Pura Vida. Y a Alison, gracias. Gracias, Alex. Gracias, Erick. Gracias, Daniel Eisenberg. Y gracias a Panamá también. Y a todos ustedes por hacer esto posible.